o de la iglesia, o lo corrompon. En fin, la enseñanza estaba al alcance de todos. No hay que hacer un énfasis especial en Anáhuac. Lo que pasó en Anáhuac es que había mejores condiciones sociales para vivir. Entonces, digamos que se evitaban casos extremos. Por ejemplo, la idolatría se evitaba, ustedes saben, ¿cómo se evitaba la idolatría? Había una institución de destrucción de ídolos. Ojalá tuvieran una institución así. Imagínate que en el México modelo, cada 52 años destruyábamos las estatuas de los templos. Para empezar, las renovarían. O sea, darían a la... Segundo, estaríamos dejando una buena base arqueológica para los que vengan atrás. Tercero, eso obliga a que haya más creatividad. ¿Ves? La gente se sacaría de los televisores y se pondría a trabajar, porque ni modo, hay que elaborar otra vez. Pero sobre todo eso nos dejaría una enseñanza. La enseñanza de que la estatua es solo un medio, y además un medio, pero bien falible. Y eso cambiaría algo. Profundamente. ¿Qué es lo que se ha hecho sobre la sociedad acerca de los 22 años? Con una institución como esa, el cristianismo dejaría de ser una secta peligrosa y se convertiría en una religión normal, decente. Le damos secta peligrosa a una religión que ha matado millones de personas en nombre de Dios. Eso es una secta homicida. Y se convertiría en una religión tipo budismo, tipo egoísmo, que no ha matado a nadie, porque finalmente comprende que la realidad no es un símbolo, sino una esperanza. Sí, en este proceso también lo que nos había comentado a través de la conexión, es que si hay gente que pueda soñar con cada uno de estos símbolos, que si estos elementos gráficos nos sirven para trabajarlo en el sueño. Entonces, busca los centros en tus sueños y lo que va a pasar es fabuloso. De hecho, ejercicios como los de quina, o yoga, o lo que te dé la gana, o la idea de meditar, o de recapitular y demás, están diseñados ese tipo de técnicas para practicarse en el sueño. Trata de hacer todo lo que vayas a hacer en el sueño. Por ejemplo, estudiar, escribir, llevar un diario, particularmente meditar. Por ejemplo, todos hemos podido hablar de sentarnos en determinada postura, hacer todo eso es una caricatura mientras no lo hagas en el sueño. Si lo hacen en el sueño, cuando empiezan realmente a producir fruto. Así que, se trata de una enseñanza práctica. Y la práctica es el ensueño, no esperes que sea únicamente el ensueño de dormir. Como dice Constantino, la palabra sueño es equívoca. En sueño es una palabra equívoca, porque nos da la impresión de que debe ser mientras estamos dormidos. Y la verdad es que ensueñar de por sí es el acto de despertar, hablando de un sentido filosófico. Así que no es posible ensueñar dormidos para empezar. Y si por otro lado, la vigilia es un tipo especializado en sueño, tampoco es posible salir del sueño. Por lo tanto, ensueñar es siempre una posibilidad. Podemos ensueñar cuando nos vamos a la cama y eso es más cómodo y eso no afecta tanto la mente. O podemos ensueñar cuando estamos despiertos. Pero en ese caso tenemos que preparar la mente porque la conmoción es muy brúca y puede llevarnos a la locura. Sí, también algo interesante, igual que va a ser tema en la última lámina. Hoy vamos a ver. El proceso de polotipo tiene tres fases. La polarización, la síntesis y ese salto de orden. Entonces también es interesante en la lámina que vamos a ver en pantalla donde están estos cuerpos en este proceso de transformación, de amplificación. Pero a mí, por ejemplo, me remite mucho este aspecto de la síntesis de la polaridad y el salto de orden también a ese concepto. A mí me viene, por ejemplo, la palabra de ometeo. Vamos a algo práctico. Primero la teoría. La teoría dice que para evolucionar tú tienes que resolver una dualidad. Entonces, primero, localiza la dualidad. Y yo les aconsejo polarícenla. Deslíndenla. Que la dualidad, la contradicción sea muy clara, muy evidente. Porque mientras más clara, con más fuerza salta la chispa. Es como cuando tienes carga positiva o negativa. Mientras más intensa es la carga más fuerte, la chispa que resulta. Entonces, localicen una contradicción. ¿Cuál puede ser esta? Para un caso práctico. Por ejemplo, un problema sentimental. Aquí todos tenemos problemas sentimentales. Más o menos todos. Entonces, agarramos el problema sentimental. O un problema que tiene que ver con la familia, con el sistema. O un problema físico. Hagamos ese problema y lo acentuamos. Buscamos un elemento polar. Todo problema es por necesidad expresión de una polaridad. Por necesidad. Puesto que todo problema es una contradicción. Y en una contradicción siempre hay dos elementos y los abstraemos. Sabemos abstraer. Esos dos elementos podemos convertirlos en polares. No sacarlos de la condición de contradicción antagónica o irresoluble. Les pongo un ejemplo de un problema que tiene el creyente. El problema de que existe un Dios y existe un diablo. Eso no hay manera de conciliarlo. Porque si el diablo se hizo a sí mismo, entonces no lo hizo Dios. Pero se resulta que Dios lo hizo todo. Y si Dios hizo a este sujeto con capacidad de competencia del diablo, entonces, ¿quién tiene la responsabilidad del diablo? Muy bien. Es un problema de resolución desde el punto de vista ideológico y religioso. Agárralo. Polarízalo. Ponlo. Deslíndalo. Después aplica la energía. Hay que aplicar la energía. ¿Para qué? Para fundirlo. Esa contradicción es aparente. Esa contradicción se puede resolver en algún punto. Y es asunto de insistir hasta ver dónde se resuelve. Una vez que resuelve esa contradicción, tienes que estar más consciente. ¿De dónde la está resolviendo? La puede estar resolviendo de manera pasiva. Por ejemplo, no me interesa ni Dios ni el diablo. Pues, ¿te parece que la resolviste? Pero en realidad no ha producido ningún adelanto. Ningún cambio. Todo de manera activa a través de la energía. Si tú has contradicción, le crees tanta energía, que esta contradicción empieza a subir de orden hasta el punto de que se funde, estás dando un salto, y ese salto se llama la evolución. Eso es algo que ha pasado biológicamente. Las contradicciones, por ejemplo, entre las necesidades de los animales y la disponibilidad del medio. Las emociones generan una polarización que se resuelve en algunas especies hacia arriba y en otras hacia abajo. La que va para abajo se extingue. Así es decir, como podemos hacer ideológicamente. Por ejemplo, una persona nace en un medio religioso muy plano, muy maniqueo. Y se esfuerza y lo resuelve y trasciende y entra a otro medio superior. Podemos hacerlo desde el punto de vista emocional. Cualquier problema emocional es lo que tenemos. Es un problema de interpretación. Las emociones no tienen problemas. Los problemas están en la mente. Así que si tú tienes una emoción negativa, no es más que una emoción normal, con una carga mental negativa, ¿dónde está la solución entonces de esa contradicción? En la mente. Es así de simple. Hay que seguir insistiendo. La mente tiene que ser robusta, tiene que ser sólida. Hay que aprender a usarla. Esta idea de rechazar la mente como si fuera... No, 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 para nada. Es, bueno, no puedes reducirte a solucionar las contradicciones por pura pasividad. Porque en ese caso eres parte del problema y no de la solución. Esto es lo que hay detrás de la idea torteca de evolución. Sí, muy bien. Esto yo creo que nos da una referencia, ¿no? Que nos puede ser práctica, de utilidad. Con esto vamos a terminar por el día de hoy, con esta transmisión. Gracias, Franco. Gracias a ti, Usted. Gracias a quien nos acompaña. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de los siguientes meses que van a aparecer en la pantalla. Ahí va a estar nuestro correo. Lo primero recordarlo es, bueno, en Twitter, Centro del Tecayo. A través, bueno, de... Ahí nos pueden contactar. También en Facebook, Canal del Tecayo. En la siguiente lámina, donde también vamos a apreciar. Nuestro correo es canaltoltecayo.com. Recuerden que esta es nuestra emisión del programa Mica Nash. Aquí y ahora, la experiencia torteca. Nos esperamos el sábado siguiente de 10 a 12 horas. Hacemos su participación, sus comentarios también a través del chat. Y, pues, muchas gracias. Wally, Tonali, Pati, Wally, 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 Mica Nash. Ok, ya estaba ahorita. Oye, ¿quién quiere la galleta?